Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 26 del desafío 20 años, antes de abandonar la ciudadela del desafío, los tres desafiantes de la semana abren su corazón con algunos de sus compañeros y cuentan las duras pruebas que han superado. En la Casa Beta, aprovechando la visita del desafiante de la semana, Hércules le menciona lo que ocurría en gama y las razones por las cuales los hombres de dicho equipo eran catalogados como machistas. Dejándose llevar por las emociones, Renzo y Anamar hablan sobre todo lo que podría pasar cuando termine el reality y la manera en cómo pueden aprovechar este reconocimiento. En medio de la despedida a los desafiantes de la semana, los equipos aprovechan para llenar de fuerza a los portadores del chaleco y les ponen como condición que regresen a la competencia. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío a muerte en el box negro. Al box llegaron Alejo, Francisco, Juan y Arandu para afrontar una intensa prueba en la que demostrarían sus habilidades individuales. En la que lucharon a muerte en el box negro, ya que ninguno quería ser el eliminado de este ciclo. Uno de los cuatro participantes tendría que despedirse de su sueño en el desafío. Además, en esta nueva etapa solo los más fuertes sobrevivirán. Los cuatro desafiantes lucharon a muerte. Una gran batalla que para ganar la prueba se requirió agilidad, puntería, resistencia y mucha fuerza. El primero en salvarse de la prueba fue Arandu. Seguidamente se salvó Francisco y por último se salvó Alejo de Omega. El eliminado del desafío 20 años. ¿Fue Juan del equipo alfa? Arandu.